...de información y generemos soluciones nuevas, hagamos los estudios de patentes que están disponibles en Google, la mayoría de las patentes americanas en un mismo sitio y ahí pueden ustedes encontrar los espacios que todavía están libres para innovar y para generar productos originales desde México para el mundo. Muchísimas gracias, en el último espacio habrá la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Nos vamos a tardar un poco en restablecer el proyector por la falla de energía, pero hay que instalar la lista para ponerlo. ¿La arranco? Gracias. 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 Bueno, parece que hoy la tecnología combinada con la energía no nos está ayudando mucho. Vamos a tratar de hacer un breve recuento de lo que traíamos en la presentación. La intención, el énfasis de esta plática iba dirigida a un tema central en el ámbito de la innovación y el desarrollo. Y a lo que quiero referirme es a la creación de nuevas empresas, sobre todo para jóvenes, como país tenemos un enorme reto, hay un segmento de la población muy grande en este momento de México que le llamamos el bono demográfico. El bono demográfico son ustedes. Y cuando tienen una idea nueva, como comentaba hace un momento Víctor, el cómo transitar de una idea a una empresa y que la empresa sea rentable, transcurre a lo largo de varias etapas. Y hay una etapa que es crucial. A esa etapa le llamamos el valle de la muerte. Precisamente de eso quería yo platicarles para que viesen, como hoy en la mañana también se señaló, no se desanimen. Más del 90% de las iniciativas empresariales no llegan al mercado. Y hay muchas razones. Entre otras, nuestro país no está del todo preparado para apoyar a los jóvenes en el tránsito de la idea a la empresa nueva y que esa empresa transite el valle de la muerte y empiece a poder facturar, contratar gente y ser rentable. Suena sencillo, pero esto representa un esfuerzo público muy grande. Como país, no hemos terminado de resolver ese aspecto. Afortunadamente, se acaba de crear el INADEM. Es el Instituto Nacional del Emprendedor. Y ya empiezan a ver recursos y gente interesada en cómo apoyarlos a ustedes para mejorar las posibilidades de que sus ideas eventualmente lleguen al mercado. Lo que traía era una serie de transparencias para ilustrar este proceso y analizar dos casos internacionales. El primero es Brasil, que han sido muy exitosos en su política de incubación y de innovación con jóvenes en los últimos 50 años. Y el otro caso que traía para presentarles es el de Estados Unidos, que ellos llevan poco más de 30 años impulsando innovación, impulsando incubación y vinculación para crear empresas de base tecnológica. Desafortunadamente, creo que nos vamos a demorar un rato más con la parte técnica. En principio, esa era mi intención, detallar qué es el Valle de la Muerte y cómo podían ustedes, las autoridades, la empresa más consolidada, apoyar iniciativas de jóvenes para que creen sus propias empresas. Por mi parte, creo que eso sería, Julio. No sé si deseas agregar algo al respecto. Sería interesante que mencionabas lo de Valle de la Muerte. Con mucho gusto. Si consideramos el punto de partida una idea, esa idea la tenemos que convertir en un proyecto. Ese proyecto, luego hay que buscar quién lo financia. La manera como hemos estado trabajando en diferentes ámbitos, no sólo es el recurso público, sino también el recurso privado. Y de preferencia, lo que hemos estado haciendo es que los jóvenes tengan un mentor, un tutor. Y en este caso, el tutor es un empresario exitoso. Y les pedimos al empresario que se vuelvan socios de los jóvenes. A ese programa le llamamos Incubatik. ¿Qué hacemos? El entusiasmo, la idea novedosa del joven se combina con la experiencia del empresario. Y eso permite acortar el tránsito por el Valle de la Muerte y aumentar la probabilidad de éxito. Lo que hacemos como gobierno es financiar con capital de riesgo, a fondo perdido, este tipo de iniciativas. Lo que hemos venido trabajando es, a cada joven se le da durante 10 meses 7 mil pesos mensuales para que echen a andar su proyecto. Y el empresario que es el socio que los orienta, les permite ir asesorando hacia dónde dirigir su esfuerzo y que aterrice en un mercado o en un nicho de mercado, ya sea nacional o internacional. Tenemos varios ejemplos de empresas que son chiquitas, 3, 4 jóvenes, con un empresario que ahorita ya están haciendo outsourcing para empresas grandes en Estados Unidos y Canadá. El modelo funciona y el costo como gobierno es muy chico. O sea, con un millón de pesos incubamos 5 empresas. Y al término de los 10, 12 meses, varias de ellas ya facturan y ya contratan personal. O sea, en el momento en que una pyme ya está facturando y ya está contratando, es muy probable que ya salió o está a punto de salir del Valle de la Muerte. Y ese es el momento en el que entran otros instrumentos financieros como los bancos, otras dependencias de gobierno. Y en este momento creo que el INADEM va a jugar un papel muy importante en estas iniciativas y vamos a empezar a generar más empresas de base tecnológica que es lo que necesitamos como país. En esencia, eso es lo que quería compartirles, platicarles. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Julio Cali Mayor, vengo del Instituto Nacional del Emprendedor. Y quiero comentarles algo que es muy importante para ustedes. Las tecnologías de la información son claves para cualquier economía. Y México no se va a quedar atrás ni el gobierno. Para lo cual, el gobierno ha creado un fondo especial para financiar proyectos de tecnologías de la información. Hay recursos a fondo perdido. Estos ya se acabaron para este año, pero hay dos convocatorias que se acaban de abrir. Una se cierra el 15 de agosto y otra se abre apenas el 6 de agosto y se cierra el 6 de septiembre. Este fondo tiene la cantidad de 500 millones de pesos para que ustedes, los que puedan producir, o los que ya produzcan algún producto, puedan venderlo a los consumidores de tecnologías de la información. El compromiso del gobierno es 6 mil millones de pesos para estos 6 años de gobierno. Este primer año solamente van a ser 500 porque inició el fondo a mediados de año. Y para el año que entra probablemente sean 1.500 millones de pesos. Eso es cuanto a 12 convocatorias en las cuales ustedes pueden acceder en la página del INADEM. Buscan fondo emprendedor y ahí encontrarán toda la información al respecto. Ahora, en relación para el desarrollo de proyectos, para la exportación de productos, de tecnologías de la información, hay otras convocatorias que desgraciadamente ya cerraron este año, pero se abrirán a partir de febrero, marzo del año que entra. En estas convocatorias se pueden tener recursos para consultoría, para equipo, para patentar, etc. Y yo les pido que estén atentos si tienen interés para el año que entra, para febrero o marzo. Por último, es importante comentarles que es muy estratégico que ustedes se preparen también, no solamente para el mercado nacional, sino para el mercado internacional. Y para lo cual hay estos apoyos del INADEM que son aproximadamente en un promedio del 50% a fondo perdido de esos proyectos. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las resolveremos en un momento. Muchas gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Pues si gusta nos sentamos. Pásenme. Por favor. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, un comentario que quisiera realizar, estamos a tiempo de hacerlo y les agradeceríamos su participación. Buenas tardes. Sobre los desarrollos de sistemas de información interdisciplinarios. Por ejemplo, hablaba usted de médicos, le pregunto si existe alguna base de datos que esté siendo alimentada o promovida en el gobierno de estos desarrollos que se están haciendo para tener conocimiento y saber que se está comercializando. Yo, por ejemplo, le preguntaría, ¿puede encontrar algún sistema de información sobre el volaria mexicana en alguna de sus especialidades? Gracias. No conozco una base de datos, aunque esté funcionando ahorita, donde puede usted obtener esa información. Digamos que conozco algunos portales que pudieran darle de manera indirecta esa información. Si usted entra en particular a Conacyt y ve los resultados de las convocatorias, de los programas del Fondo de Innovación Tecnológica o del Programa de Estímulos a la Innovación y se fija en los títulos y en las empresas, va a ver cuántos proyectos se están generando, por ejemplo, para temas de agro, con tecnologías de información, para temas de petróleo, con tecnologías de información, para temas de salud. Pero uno tiene que hacer la búsqueda por título. Otra forma sería hacer la consulta directo a Conacyt y ellos tienen las herramientas para filtrar y entregarle un reporte. Quizá y a lo mejor más orientado a micro, pequeñas y medianas, habrá una vitrina de soluciones que están produciendo en México varias empresas, pero orientadas principalmente al nicho de micro, pequeñas y medianas empresas. La gran mayoría de estas son de corte administrativo para incrementar la productividad de estas empresas mexicanas. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es una pregunta para la persona que vino del INADEM. Estaba escuchando que tenían fondos, o más bien ayudas a fondo perdido. Y quisiera preguntar más bien si tienen ayudas para obtener créditos más bien como apoyo, como respaldo de las empresas. Y también es preguntarles la visión que tienen, estaban diciendo, de un apoyo de 7 mil pesos al mes, durante 10 meses. También quisiera saber cuál es el objetivo de esa política pública cuando esa cantidad ni siquiera se equipara con el sueldo que podría estar ganando un emprendedor en una empresa privada. ¿Quieres contestar eso? De un smartphone, de una tablet, etcétera, ¿no? Es lo que está ahorita vigente y que termina el 6 de septiembre. Ahora, con respecto a lo de los 7 mil pesos. Sí, mira, tenemos un programa que hemos estado trabajando durante los últimos tres años con recursos del CONACYT, específicamente asignados al Estado de Yucatán. A este programa le llamamos Incubatix y consiste precisamente en buscar la sociedad entre emprendedores y empresarios exitosos del sector y crear una nueva empresa. Una vez que se establece la nueva empresa para desarrollar un proyecto, a los emprendedores se les da 7 mil pesos durante 10 meses, o sea, 7 mil pesos al mes durante 10 meses. Y normalmente en esta nueva PYME se integran tres emprendedores y un empresario. Para las condiciones económicas de este Estado, eso es un buen ingreso. Quizás en otros Estados no alcance, pero para ahí alcanza y ha permitido cuando menos tenemos ahorita 7 u 8 PYMES que bajo este esquema ya están facturando y ya contratan personal. Es en ese sentido que se está trabajando, no es un programa nacional, es un programa a nivel estatal. Perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, como especialista en instrumentación biomédica, el principal problema que hemos tenido hasta el momento es que no ocupas tanto dinero como para arrancarlo, sino como para hacer un prototipo que sea realmente competitivo con los que existen en el mercado. Entonces, estamos hablando de que yo para poder acceder a este tipo de apoyos, tendría que ya tener un producto mínimo viable o un prototipo ya hecho. Cuando lo que realmente me está costando trabajo es sacar un producto o un prototipo que sea competitivo. Bien, yo primero buscaría identificar en esa matriz que conversaba hace rato de nivel de innovación, con foco de innovación, es decir, lo que estás intentando es hacer un producto novedoso o disruptivo. Y si fuera ese el escenario, el instrumento que sería ideal para tu idea es el programa de estímulos a la innovación de CONACYT o el Fondo de Innovación Tecnológica de Secretaría de Economía y de CONACYT. En el caso particular, intuyendo tu idea, el programa de estímulos a la innovación que abrirá en agosto y cerrará la convocatoria en noviembre, te pudiera dar el mecanismo para que tu proyecto… ¿tú eres de la Ciudad de México? ¿De dónde eres? ¿De dónde? De Puebla. De Morelia. De Morelia, de Michoacán. Acércate al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Michoacán, pregunta por el programa de estímulos a la innovación, ¿no? Entra al portal de CONACYT y busca ese programa, tiene recursos, entrega apoyos desde miles de pesos hasta los 27 millones. Y a lo mejor si tu idea es disruptiva y está en la etapa de prototipaje, tienes que marcar al momento de llenar tu solicitud, que ese es el propósito de esta primera etapa de tu proyecto y tienes también que identificar a qué actor tercero de base científica que pudiera ser un centro de investigación o una universidad pudiera ayudarte en la construcción del proyecto. No es necesario, pero es muy recomendable porque probablemente el conocimiento profundo en algunos espacios de biomedicina puede estar allá. Y eso va a hacer que tu idea tenga un nivel de prototipaje mucho más rápido. Y además, el CONACYT en particular premia la vinculación que tú tengas con ese centro de investigación y te va a financiar prácticamente el 85% de toda la parte vinculada con ellos y quizás hasta un 75% de tu idea, ¿no? Entonces, si tú requieres, por ejemplo, medio millón de pesos, pues se calculan los porcentajes y seguramente estarás invirtiendo menos de 100 mil pesos para lograr todo el prototipaje que tú estás deseando. En la misma línea de la pregunta que señalas, es importante en este caso que creen la empresa, que hay una razón social, la que quieran. Y el CONACYT este año, en 2013, destinó 3 mil millones de pesos para el programa de estímulos a la innovación. De esos 3 mil millones, hubo un cajón de 200 millones exclusivo para empresas nuevas. Para empresas que por primera vez estaban sometiendo un proyecto al fondo y traían una evaluación favorable sobre esa idea innovadora. Precisamente fue para empresas nuevas. Es muy probable que la convocatoria 2014 vuelva a abrir un cajón para nuevas empresas y esas empresas nuevas van dirigidas a los jóvenes. Es lo que se busca. Si tienes una idea innovadora para desarrollar un prototipo, un nuevo producto, un nuevo servicio, hay instrumentos financieros que te permiten aminorar el costo de desarrollar esos prototipos. ¿Alguna otra pregunta? Pues, si no hay alguna... La última participación, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Sobre el... Me imagino que hay un común comité que evalúa los proyectos que se presentan para recibir propuestas. ¿Qué tanto estos comités podemos tener la confianza de que conocen, por ejemplo, las metodologías ágiles de desarrollo de empresas que ahora están surgiendo? Lean, Lean Startup. Y que no nos van a pedir una biblia del business plan, de 400 páginas, una cosa así. Y que podemos como presentar proyectos de... O sea, con mínimos productos viables y que estos comités tienen conocimiento de estas cosas y que no nos van a rechazar porque van a ver un documento de cinco páginas y van a decir, no, pues es que esto no le invirtió el tiempo que tradicionalmente se requiere, ¿no? En el caso del INADEM, lo que se les pide... No se les pide un plan de negocio muy amplio. Se les pide nada más que esté bien fundamentado su mercado, su presupuesto, ¿verdad? Y que realmente sea un negocio que genere utilidades. O sea, no se les pide 50 páginas, se les pide nada más que fundamenten estos tres aspectos. En mi experiencia, con un documento de 25, 50 páginas, tienes suficiente espacio para mostrar lo trascendente de tu innovación y los espacios de mercado que están disponibles para tu producto. Sí es importante que nos concentremos en la documentación porque hay que mostrar la idea de una manera atractiva para que los evaluadores o los miembros de esos comités tengan la misma capacidad que tú puedes tener para encontrar lo relevante o lo valioso de la idea. Es bien importante la redacción para que terceros sean capaces de apreciarla. Yo te recomendaría la norma de gestión de proyectos tecnológicos que está disponible y es muy socorrida por parte de CONACYD y por el Fondo de Innovación Tecnológica de Economía y seguramente puede ser guía también para varios proyectos del INADEM. Es muy completa y hace especial énfasis en la parte de inteligencia de mercado, inteligencia industrial, donde tú vas a revisar las oportunidades de patentamiento y las oportunidades que existen para construir nuevas cosas. Precisamente eso quería comentar, es una NMX. Si tú googleas, es NMX de normas para elaboración de proyectos de innovación. Y lo otro que es importante que tengan presente es que cada ventanilla, cada instancia de gobierno, a veces te piden la misma información, pero de diferente forma. O sea, si el proyecto lo tienes claro, si la idea la tienes clara y te lo piden en economía de una forma, tal vez eso mismo en CONACYD te lo van a pedir de otra manera. Pero básicamente lo importante aquí es que definas qué es lo innovador de tu idea o de tu proyecto. Si tienes un buen proyecto y una buena idea, el financiamiento sale. Lo difícil a veces es tener un buen proyecto. O sea, el recurso en algún momento lo vas a obtener. Creo que ya tenemos que cerrar. Si tienes una pregunta rápida, disparala. Solamente tengo una duda. Mira, lo que pasa es que hace dos años la Fundación Produce Colima me convocó, me invitó a hacer un desarrollo tecnológico para cosecha de frutos. Lo desarrollé y lo logré patentar el año pasado. Entonces se desarrolló, me costó mucho trabajo realmente, pero lo que ahora los fondos de inversión me piden es que yo valida el producto. En este caso, yo también no tengo ningún ingreso, ninguno. Pero lo que me llama la atención es que algunos actores públicos me dicen, yo te compro el producto, pero me vas a dar un 10% de la operación. Eso me molestó porque, como ustedes lo decían, hay un valle de austeridad económica y por ese actor público se está valiendo del oportunismo de lo que a mí me costó vivir con 4 mil menos de ese dinero, viajar con el dinero del cliente. Entonces, quiero ver de qué manera ustedes me pueden hacer de forma jurídica para que de alguna forma, o de qué forma yo pueda institucionalizar más mi empresa, o de qué forma puedo llegar con un marco jurídico mejor para que esas personas se abstengan y sean más frontales en sus compras. Entonces, eso me está, porque no puedo validar, y al no validar, el fondo de inversión no me puede dar la credibilidad de darme un fondo. Yo solamente necesito un millón de pesos, no necesito más, porque lo que hago es tecnología simple para el campo en México. Tecnología más amplia la hay en América y Italia. Hace poco estuve en Italia y me di cuenta que la tecnología está para agilizar la cosecha de frutos. Lo mío lo agiliza y se reduce personas y se elimina la recolección. Pero ese factor, incluso en agricultura le llaman sistema produce, y el sistema produce me dice, el director del sistema produce en Veracruz me dice, ven y platicamos, no vengas con el equipo, ven y platicamos, y luego y ya después te convoco a la gente. Entonces, ese tipo de cableos me están, si ya viene uno con una fatiga por todo el desarrollo, por toda la austeridad que uno viene cargando, para pararte en ese frente me está complicando. Entonces, quisiera ver que me dijeras, cómo puedo desarticular, o qué marco jurídico hay que hacer, o qué puedo hacer, o sea, no puedo señalar quién es, no puedo decir quién es, pero son actores que están dentro del gobierno. Entonces, no sé si me puedes ayudar en ese sentido, porque ya me costó mucho, o sea, ya llevo un año sin ingresos. Ahorita tenemos que ser prudentes con el tiempo también de los siguientes panelistas, que ya veo que están acá. Si te parece, si les parece, lo platicamos ahorita aquí abajo, y trataremos de darte nuestra mejor recomendación para tu intención particular. Entonces, muchísimas gracias, gracias por su atención. Gracias, como participantes del panel. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias. Buenas tardes. En dos minutos comenzamos la mesa de debate con el subsecretario. Gracias.